Es un gusto darle la bienvenida esta semana, quédese con nosotros. De repente la ingeniería tiene mucho que ver en el desarrollo de nuestras vidas. A nivel noticieros, reconozco el trabajo de los ingenieros, de los diseñadores, que hacen posible que las cosas cambien, que cada vez sean más atractivas para usted y que nos dé ese seguimiento en el día a día para estar bien informado. Esto es Imagen Televisión Guadalajara. Yo soy Rey Suárez y esto fue lo más sobresalente. Gracias a los ingenieros de la empresa. Rompe, rompe el silencio el aficionado que resultó lesionado y con perforación de pulmón tras el clásico tapatío no regresará jamás, nunca más, a un estadio en su vida. Un profesor murió al interior de la prepa de Tonalán Norte. Semanas atrás se habría sometido a una liposucción. Tenía 47 años. Exigen acciones inmediatas familiares de mujeres víctimas de violencia. Comenzamos, quédense con nosotros toda la semana, tenga bien puestos sus planes y sus sueños y cúmplalos. La violencia empañó el clásico tapatío en el estadio Akron. Un aficionado del Atlas fue apuñalado en las gradas mientras protegía a su hijo. Una experiencia de violencia marcó a un aficionado del Atlas durante el clásico contra Chivas que se llevó a cabo el pasado jueves 21 de noviembre en el estadio Akron, dejando no solo heridas físicas sino también un impacto emocional profundo. Con heridas graves, incluida una que le perforó el pulmón, Gerardo aseguró que fue atacado mientras intentaba proteger a su hijo menor de edad. Gerardo Osorio, de 42 años, asistió al encuentro con su hijo de 16 años para apoyar a su equipo Atlas. Según su testimonio, la agresión inició en las gradas donde ambos fueron golpeados por un grupo de individuos. Durante el ataque, Gerardo recibió cuatro heridas con arma blanca que le perforaron un pulmón. Sin embargo, su mayor preocupación siempre fue proteger a su hijo. Veo que por el lado derecho vienen corriendo siete, ocho personas y solamente escuché que nos gritaron, ya chingaron a su madre. De ahí nos volvieron a golpear y nos tiraron al piso. Mi hijo cayó justo frente de mí y mi instinto fue protegerlo, pues. Me lancé sobre él. Yo seguí revisando a mi hijo y entonces el policía me puso la mano en el pecho y me dijo que me recargara en la pared. Cuando me recargué yo en la pared, sentí caliente. Entonces mi hijo se dio cuenta que estaba sangrando. Me dijo, ¿sabes qué? Traes la playera toda llena de sangre. A pesar de la atención inicial, Gerardo tuvo que trasladarse por sus medios a la clínica 89 del IMSS por la falta de materiales básicos en la enfermería del estadio. Gerardo criticó la insuficiencia de medidas de seguridad, destacando que los protocolos como el Fan ID son ineficaces. Que yo no le veo mucho... Que haga mucha diferencia, pues. De hecho, cuando entramos nosotros al estadio, entramos juntos mi hijo y yo, y el señor que nos tenía que revisar el Fan ID y se me hizo muy curioso, pues, que nos dijo, ah, ustedes tienen cara de buena gente, pásense. También señaló la ausencia de vigilancia en zonas clave, como los pasillos donde la violencia tiende a escalar. La seguridad fuera y dentro del estadio no solo pone en peligro la vida de los aficionados, sino que mancha la imagen del fútbol mexicano. La pregunta es qué están haciendo las autoridades para proteger a las familias que vienen a apoyar a sus equipos. Con el Mundial 2026 en puerta y el Estadio Akron como una de las sedes, Gerardo expresó su preocupación por la imagen internacional del fútbol mexicano. Se me hace como muy ilógico que un estadio que va a ser mundialista como el Akron, de cómo era posible que hayan dejado entrar a personas armadas. A través de sus redes sociales, tras recibir las cuatro puñaladas, Gerardo aseguró que ya no asistirá nuevamente a los estadios a menos de que la seguridad mejore. Que pongan más cámaras de videos, no sé, estar más al pendiente de esos protocolos de seguridad y protocolos de salud, pues, si tienen hijos menores de edad o pequeños, pues, yo creo que evítense el riesgo de acudir a los estadios. Aunque ya se abrió una carpeta de investigación, no hay detenidos hasta el momento. Las indagatorias continúan. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Colectivos feministas y familiares de víctimas alzaron la voz en la antimonumenta del centro de Guadalajara en el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. ¡Justicia para Daniela Zabalza! ¡Justicia! ¡Justicia para Daniela Zabalza! ¡Justicia! ¡Justicia! Para levantar la voz, para exigir justicia por todas las desaparecidas, por las víctimas de feminicidio. No queremos machos, no queremos ases... El feminicida de mi hija, el culpable o los culpables sean detenidos y que paguen por tan cruel acto que cometieron con mi hija. Que es sumamente doloroso y que tienen que caminar solas ante la indolencia de una autoridad que botea para otro lado. Bueno, pues las cifras son lamentables, no hablamos de 1778 mujeres que siguen desaparecidas, 151 casos de feminicidio, y bueno, y esto sin contar las cifras de violencia sexual y algunas otras, ¿no? Porque el Estado tiene que rendir cuentas, ¿no? El gobierno tiene que rendir cuentas de qué ha hecho, qué ha hecho para disminuir esas violencias, pero con cifras y datos certeros, no con mentiras, ¿no? Porque eso tampoco se vale. ¿Cuál es el secreto para una buena relación? La confianza. Un conflicto por celos terminó en tragedia. Un hombre fue asesinado con un arma blanca por la expareja de su compañera sentimental. El agresor llegó hasta la vivienda de la mujer ubicada dentro del fraccionamiento Valle de Tejeda, en Tlajomulco de Zúñiga, con intenciones, pues bueno, buenas intenciones, comenzó de alguna manera a agredir y violentar equivocado el hombre a la mujer, hasta que intervino su nueva pareja con un arma punzo cortante. La expareja le provocó lesiones de gravedad en el rostro y en el pecho a su víctima. El hombre fue trasladado hasta un puesto de socorro para recibir atención médica, sin embargo, no fue suficiente para salvar su vida. En Tlaquepaque, una mujer embarazada fue atacada con un machete tras un intento de robo. Terrible. Una joven embarazada fue atacada con un machete durante un intento de asalto en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque. El incidente ocurrió en la mañana cuando la víctima salía de su casa rumbo a su trabajo. Según información de la comisaría municipal, un hombre la interceptó para despojarla de sus pertenencias. Al resistirse, la mujer fue agredida con un machetazo en la cabeza. La emergencia fue reportada al sistema C5, que alertó a los elementos de la policía y a servicios médicos municipales. Al llegar al lugar, los paramédicos brindaron atención primaria a la mujer. Aunque las lesiones no ponen en riesgo su vida, se decidió trasladarla a la clínica 89 del IMSS debido a su estado de embarazo. La joven tiene dos meses de embarazo y su estado de salud es estable, sin embargo, permanece bajo observación médica para descartar complicaciones. El agresor logró darse a la fuga y el área fue asegurada por policías mientras se inician las investigaciones pertinentes. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Tuk, Tuk, es así como Zapopan suma su sexta zona Pulso de Vida. Está ubicada junto a la Cruz Verde y Las Águilas, espacio que busca atender emergencias y situaciones de violencia contra las mujeres. Instalan la sexta zona del Pulso de Vida al costado de Cruz Verde, Las Águilas de Zapopan. El objetivo de su instalación es atender de forma inmediata cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres o alguna emergencia que tengan. Me encanta porque acabamos de entrar y ya pusimos el primero de los 20. Vamos a darle velocidad a tenerlo y si se pueden poner más, pues los vamos a poner. Estos módulos se encuentran conectados al C5 e inmediatamente se emite una alerta con la comisaría para que atienda la situación que afronte la mujer. Con la primera instalación de esta zona Pulso de Vida, se han brindado 1,903 interacciones, de las cuales 5 han sido positivas por violencia de género. Actualmente, Zapopan cuenta con 6 zonas Pulso de Vida ubicadas de la siguiente manera. 1. En la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, instalado el 6 de octubre de 2022. 2. En el espacio público entre el Palacio Municipal de Zapopan y la calle 28 de enero en Zapopan Centro, fue habilitado el 25 de noviembre de 2022. 3. En el exterior del Centro Cultural Constitución, inaugurado el 13 de febrero de 2023. 4. En el núcleo universitario Los Belenes, el cual fue habilitado el 4 de marzo de 2024. 5. En el exterior de la Unidad de Urgencias Médicas Cruz Verde, Niña Eva, misma que fue inaugurada el 19 de septiembre del 2024. Y finalmente, la instalada afuera de la Unidad de Urgencias Médicas Cruz Verde, Las Águilas. Para Imagen, Israel Orozco. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mencionó que después de dos semanas de trabajo, por fin concluyeron las acciones para traer más agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Desde el sistema de El Zapotillo y la red Calderón, así como la reconexión del sistema de Chapala, también mencionó que el día de mañana se entrega la planta potabilizadora número 5 en Los Agaves y en Tlajomulco. Tras el megacorte de agua, mire usted, vecinos, comerciantes de Jardines de la Cruz en Guadalajara, denuncian que el agua sigue llegando a cuentagotas y en muy malas condiciones. A pesar de que el gobierno de Jalisco ha señalado que se ha ido restableciendo el agua paulatinamente entre 60 y 100 por ciento tras el megacorte del fin de semana, por la reconexión con el sistema Chapala, vecinos de la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara señalan que sigue a cuentagotas e incluso sucia. Pues así está saliendo el agua en la colonia Jardines de la Cruz y para negocios de comida pues es complicado ya que para la limpieza de los alimentos, como un pollo, pues es complejo. Así que compran garrafones para la misma limpieza de los alimentos. Isabel Guerrero, cocinera y dueña de negocio de comida, señaló que se le ha complicado trabajar y limpiar los alimentos. En una, para una cocina el no tener agua ya se imagina, ahorita nada más para hacer el lavado de verduras, carne y todo eso ya llevo cinco garrafones usados, entonces está de acuerdo que a cómo nos va a salir ahora sí el proceso de los alimentos, ya pedimos otros cinco, entonces échale la pista. Acá la reacción de otros vecinos cuestionados. Sí subió, pero sí se va en rato, como no sé, en la tarde se va y en la noche vuelve. En realidad no nos afectó tanto hasta hoy, que yo me metí a bañar primero y mi hermana se bañó después y se quedó enjabonada, pero aparte está saliendo muy sucia. Este último corte se debió a las labores electromecánicas y de arranque de equipos de instalación de válvulas para llevar agua desde el antiguo sistema de Chapala y la planta de bombeo Las Pintas, lo que afectó a cerca de mil colonias. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por cierto, el mensaje conjunto, escuche usted, el gobernador saliente Enrique Alfaro y el electo Pablo Lemus, han informado que se encuentran en Xochimilco. Allí en la Ciudad de México estaban acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. El propio gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, en evento en Xochimilco, en la Ciudad de México, acompañó a Enrique Alfaro, al gobernador, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para la firma del Acuerdo Nacional. Pues bueno, ahí se habló y cruzaron algunas palabras con la presidenta Sheinbaum y pactaron que próximamente se van a reunir y que es por tema de agenda que actualmente no han dialogado. Así es, Salvador Zamora, diputado local por MCE y próximo secretario general de Gobierno, invitado a la sesión de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional del Congreso de Jalisco, explicó que ya a finales de este mes de noviembre tomará licencia para comenzar como secretario en la administración de Pablo Lemus y que los temas principales del campo serán una preocupación muy particular para él y toda la entidad será parte de su trabajo como el gigante agroalimentario de este estado. A pesar de que Jalisco sigue siendo el gigante agroalimentario, trabajar mucho con los pequeños productores, con los productores de los productos básicos como la leche, como el maíz, ahora el problema del precio del agave, que no solamente es un problema social, sino también económico muy serio. Hay una agenda muy importante del campo, sin dejar los programas de tecnificación, de fortalecimiento de las instituciones sanitarias. Le damos vuelta a la página, en otra información, dos violentos asaltos, estos captados por cámaras. Mire usted, hoy que hay cámaras en todos lados, estas de seguridad, en distintos fraccionamientos de Tlaquepaque, van a evidenciar la inseguridad en la zona. Una familia vivió verdaderos momentos de angustia en el fraccionamiento Hacienda de San José, en el municipio de Tlaquepaque, cuando al llegar a su casa, el sitio que se supone debe ser un lugar seguro, fuera un blanco de un violento asalto. El robo fue captado por una cámara de seguridad. En la imagen se observa como una mujer adulta mayor, un adolescente y un hombre, se encontraban en su coche estacionando su camioneta color gris, cuando dos sujetos armados se aproximaron a ellos al tratar de cerrar el cancel. El ladrón con sudadera gris forzó el cancel para permitir que el vehículo saliera, mientras que su cómplice, que utilizaba una sudadera negra, se acercó a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias, amenazándolas con el arma de fuego. A los integrantes de la familia no les quedó otra opción más que ver cómo se llevaban su vehículo, ya que no pudieron oponer resistencia. Lamentablemente no fue el único, ya que otro asalto fue captado en la colonia Parques del Bosque, también de Tlaquepaque, donde una cámara de seguridad grabó el momento en el que un hombre que llegaba a su casa bajó de su auto blanco con su pequeña hija en brazos. Al entrar a su vivienda y tratar de cerrar la puerta, dos sujetos armados que habían llegado en una moto lo amenazaron con armas de fuego para despojarlo de sus pertenencias y de las llaves de su vehículo, ya que los ladrones que utilizaban una sudadera gris y una verde se llevaron el auto blanco. Cabe señalar que en menos de una semana se han reportado al menos cuatro asaltos y robo de vehículos en esta zona, por lo que los vecinos piden a las autoridades mayor seguridad, ya que hasta ahora los responsables no han sido detenidos. Para Imagen, Nayeli Medino. Pillos, terrible, ¿no? Pero bueno, un docente de la preparatoria Tonalá Norte perdió la vida tras desvanecerse dentro del plantel. El profesor de 47 años se desmayó en las escaleras de la institución, ubicada en la avenida Juan Gil Preciado y Antonio Caso. Los paramédicos municipales llegaron de inmediato para intentar reanimarlo a pesar de sus esfuerzos. El maestro ya no respondió. Todavía se desconocen las causas del fallecimiento. Autoridades señalaron que no contaba con registro de alguna enfermedad conocida. Sin embargo, se rescató que se había sometido a una liposucción recientemente. Un hombre de la tercera edad falleció al quedar atrapado ahí, capturado en el fuego dentro de una vivienda. El incidente ocurrió en la colonia Analco, esto en Guadalajara. Al 9-11 llegó el reporte de una mujer mayor que logró salir con vida de la casa de dos pisos. Sin embargo, para cuando los servicios de emergencia llegaron, el hombre ya se encontraba sin vida lamentablemente. Preliminares indican que el incendio pudo ser provocado por la acumulación de basura y el descuido de unas veladoras encendidas. Ahora vamos con un hombre de 58 años. Este resultó gravemente herido luego de ser atropellado, arrollado, durante un choque entre un sedán y una camioneta en la colonia Villa Guerrero, en Guadalajara. Un peatón tuvo la peor parte en un percance vial de la colonia Villa Guerrero, en Guadalajara. El hombre de 58 años caminaba por el cruce de la avenida Jesús Reyes Ceroles e Isla Malvinas. En segundos, un aparatoso choque se presentó entre un autosedán y una camioneta pick-up cargada con costales. La coalición proyectó al auto en contra del peatón, dejándolo atrapado y con un severo dolor en espalda. El accidente movilizó elementos de protección civil del Estado, quienes de inmediato intervinieron para el rescate. El día de hoy va a ser un masculino, el cual queda en la parte inferior del vehículo, va a parecer que está ambulando, queda en la parte inferior del vehículo. Se hace la extracción del mismo y se presenta a personal de los servicios médicos municipales de Guadalajara. Después de varios minutos, los rescatistas lo sacaron y entregaron a los paramédicos de la Cruz Verde, quienes lo trasladaron con probable fractura de tibia y peroné en una de sus piernas, hasta un hospital cercano para que recibiera la atención médica oportuna. El accidente se produjo cuando la conductora del auto perdió el control y atropelló al peatón. Para Imagen, Israel Orozco. Luego de que en la Cámara de Diputados se votó por mayoría de Morena y sus aliados la desaparición de siete órganos autónomos, esto a nivel federal, entre ellos, fíjese usted bien, es el Instituto Nacional de Transparencia y el cardenal, este, el de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, dijo que con estas acciones el pueblo de México pierde todo su derecho a estar informado y sobre todo con un organismo como el INAI, que vela por la transparencia en todas las instancias gubernamentales. Abrazo de lunes, buenas noches, soy Rey Suárez, descanse. Gracias.